Lindo es Bayamón, Cataño y Atillo, hermoso es Trujillo, Aguada y Rincón, Caguas población, del maestro Ramito, amo a Naranjito, adoro a Morobi, se alejó Rocobi, y sabe la moca y hay bonito. Son mis pueblos, nuestros pueblos, apreciamos una voz, la haja quebradilla, dos altas y patillas, juncos y buraco, Guayama, Guaynabo, Ponce y San Juan, la rey y San Germán, y también Arecibosi, Corozal, Imanati, Camuy y San Sebastián. Son mis pueblos, nuestros pueblos, son mis pueblos, nuestros pueblos. Yabucoa, India, hoy en ti yo pienso, Peñuela, San Lorenzo, Ayuya y Fajardo, sigo enumerando de esta linda Antilla, Sidra y Aguadilla, Guamos y Maricao, la Piedra y Humacao, la María, Arroyo y Guayanilla. Son mis pueblos, nuestros pueblos. Son mis pueblos, son mis pueblos, nuestros pueblos. Yabucoa, Carolina y Juana Díaz, como Mayagüey, Levieje, Cabo Rojo y Salina. Cá no van a mirar, un escenario, un nudo, y va mi abrazo rudo, a Don Juan Boria en Dorado. Los que se han quedado, Caimito, reciban un saludo. Son mis pueblos, nuestros pueblos, son mis pueblos, nuestros pueblos.